Puñeta, yo creo que voy a hacer los vídeos con esta voz a partir de ahora. Soy ómetro, hola, he vuelto toda la semana. He de decir que de todos los vídeos que he hecho, cambiando la voz a través de una IA de manera gratuita, esta es la forma más fácil de todas. Pero hay dos condiciones. La primera es que debes tener un buen PC. A ver, tampoco hace falta que seas un PC Master Race con una 4.090 y 64 GB de RAM, pero sí que necesitas algo más o menos decente. Como mínimo, con una gráfica de NVIDIA de la serie 10. De hecho, la segunda condición es esta, que tengas una gráfica de marca NVIDIA. Esto es porque vamos a usar un programa que utiliza los núcleos CUDA de estas tarjetas. La verdad es que no tengo ni idea de si este método funciona con AMD, así que si tú lo pruebas, por favor, déjamelo en comentarios y así nos ayudamos entre todos. Venga, empezamos. Vamos al link que te voy a dejar abajo, lo cual nos llevará a la página de GitHub, donde podremos descargar este programa. Bajamos hasta abajo donde está su última versión y clicamos aquí donde dice CPU CUDA. Aquí al ladito donde pone Hugging Face. Una vez aquí nos salen todas las versiones, nosotros clicaremos aquí en la última. Y ya por fin podremos descargar el zip con todo lo que necesitamos. Bien, ahora descomprimimos la carpeta y por fin podríamos iniciar el programa. Lo mejor es que es 100% portable. No tenemos que instalar absolutamente nada. Abrimos la carpeta tras descomprimirla y nos vamos a este .exe. MMVC Server SEO.exe. Clic derecho y ejecutar como administrador. Ten en cuenta que tarda un poquito en ejecutarse y además se te va a abrir una pantalla con el CMD. Pero tranquilidad, esto es normal, no cierres el CMD en ningún momento. Una vez ha cargado, clicamos en Start y ya podríamos empezar a jugar. Te voy a explicar brevemente lo que son estos parámetros, pero yo te recomiendo que pruebes las voces sin tocar nada. Tal cual viene por defecto, suele dar el mejor resultado. Aún así te explico esto brevemente por si en algún punto necesitas tocar esto. Aquí donde dice gain es el volumen de entrada y de salida, la ganancia, por si queremos subirle el volumen y que se escuche más fuerte. Bien, esto de tune sí que nos puede dar mejores resultados si lo tocamos dependiendo de la voz que vayamos a usar. Por ejemplo, si eres hombre y quieres hacer una voz de mujer, pues normalmente puede dar efectos raros ya que tu voz va a ser más grave de lo que el modelo puede procesar. Por lo tanto, aquí en tune, si le subimos, haremos que nuestra voz sea más aguda para que así el resultado sea mejor en el caso, por ejemplo, que te estaba comentando. ¿Tienes la voz grave? ¿Quieres hacer un personaje que la tiene aguda? Bien, pues le subes un poquito a esto y el resultado va a ser mucho mejor. Y lo mismo al revés. ¿Que eres una chica y quieres utilizar el modelo de voz de Darth Vader? Pues lo hacemos a la inversa. Le bajamos un poquito al tune. Después tenemos la opción de Index. Y esto ya es un poco más complicado porque hay modelos de voz que vamos a descargar. Ahora te diré dónde y cómo los podemos buscar que no incluyen un archivo Index. Para que nos entendamos, es un archivo que busca rápidamente distintos parámetros del entrenamiento de voz que usemos para que luego al convertirlo sea más preciso. Lo mejor es no tocar demasiado esto, dejarlo en 0.5 y ver qué tal funciona. Como siempre, si no te gusta el resultado, podemos moverlo un poco hacia arriba. Aunque hay que tener ojo con esto porque a veces, si nos pasamos de rosca, puede dar resultados muy robóticos. Aquí abajo tenemos varias opciones de rendimiento donde dice Chunk podremos subirlo para conseguir la máxima calidad dentro del modelo de voz. Pero como ves, junto al número, también nos da una serie de milisegundos que va a ser el delay que vamos a escuchar cuando cambiemos la voz en tiempo real. Cuánta más calidad, más delay. Ahora, si no vas a querer escucharte a ti mismo y vas a usar el programa únicamente para grabar la voz, pues entonces yo te recomiendo que lo subas al máximo que puedas y así conseguiremos la mejor calidad. Y hacemos lo mismo donde dice Extra. Eso sí, pequeño disclaimer. Cuando lo subas, yo te recomiendo que hagas una pequeña prueba para ver si se escucha correctamente, ya que estos parámetros van a depender mucho del hardware de tu ordenador. Si no te funciona o se escucha mal, pues seguramente lo tendrás que bajar un poquito, ya que esto significará que tu PC no es lo suficientemente potente. Aquí en GPU no selecciona la gráfica por defecto. Y luego a la izquierda tenemos varias opciones para suprimir el eco, suprimir el ruido de fondo, yo esto lo voy a dejar desactivado. Luego aquí abajo elegimos el método de conversión de audio. Yo te recomiendo que uses Harvest porque en general creo que es el que mejor se escucha. Bien, y ya casi estaríamos listos. Para terminar, en Input elegimos nuestro micrófono y si quisiéramos escuchar nuestro cambio de voz en tiempo real, donde dice Monitor, elegiremos nuestros auriculares o altavoces. Yo no lo voy a hacer porque tiene un delay brutal y parece que tengas puesto un idiotizador. Para terminar, este programa nos viene con unos modelos de voz, que lo cierto es que no me interesan lo más mínimo, así que para descargarlos nuestros propios, nos vamos a ir al grupo de Discord que te dejo aquí abajo y bajamos hasta la sección RVC Models. Una vez aquí podemos buscar por idioma, podemos escribir directamente el personaje que estamos buscando y una vez lo tenemos, clicamos en el enlace y lo descargamos. Normalmente viene comprimido en un zip con dos archivos dentro, aunque en ocasiones solo hay uno. Y es súper sencillo, lo descomprimimos, nos volvemos al programa de Voice Changer y aquí arriba, donde tenemos las voces, clicamos en Edit. Bajamos hasta que encontremos alguna que ponga Blank y le damos en Upload. Donde dice Model, seleccionaremos el archivo .pth del archivo zip con el modelo de voz que hemos descargado. Y donde dice Index, hacemos lo mismo pero con el archivo .index. Ya te digo, en ocasiones no viene el Index, así que si te ha pasado a ti, no te preocupes, no selecciones nada en Index y punto. Ahora clicamos en Upload y se cargará el modelo de voz. Si quisiéramos, podríamos incluso añadirle una imagen. Es tan sencillo como irnos al modelo de voz que hemos cargado, clicar en la imagen donde pone Blank y buscar en nuestro ordenador la foto que queramos. Ya lo tenemos todo, ahora seleccionamos el modelo, clicamos en Start. Bueno, ahora mismo tengo la voz de Michael Jackson. Aún así hay que poner un poco de tu parte, porque ahora mismo me estarás escuchando y dirás, No se parece nada a Michael Jackson, claro, eso es porque no estoy cantando. Si me pongo a cantar y entono como Michael, entonces quizás sí que se parece un poco más. Por eso, dependiendo del modelo de voz que escojas, te tocará poner un poco de tu parte. Cuando quieres grabar la voz, tendrás que quitar aquí abajo donde pone Start. Y cuando quieres terminar la grabación, clicamos en Stop y seleccionas donde quieres guardar la grabación. No te olvides de dejar tu like si te ha servido y por mi parte nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!